¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en nuestro segmento Humano y Punto. Te tengo una pregunta, ¿tú te has preparado para una nueva relación? Ya en el segmento pasado estuvimos hablando un poco de eso, vamos a continuar en este tema y voy a compartirles una cita de Jorge Bucay, dice Fui a comprar un final feliz, busqué y busqué, pero no lo pude encontrar y viendo que no lo pude encontrar, preferí invertir en un nuevo comienzo. Y pues bueno, así iniciamos nuestro segmento, nuevamente con Mon, que es nuestra especialista en relación de pareja, psicoterapeuta y consteladora. Gracias, Rosy. Continuamos con este tema, chicas, que se quedó la semana pasada abierto. Ay, presenta a Laura, Yamil, que bárbara, Rosy. Está bien que seamos de casa, eso no es malo de ser de casa, yo digo, porque al final de cuentas es de tanta confianza que nos ignoran. No, y ahí lastiman mi herida, por favor. Muy bien, Silvia Camargo, psicoterapeuta, consteladora familiar, experta en todo lo relacionado. Todo lo relacionado, lo que va a dar el diploma. Bienvenidas todas. Muchas gracias. Pues bien, yo creo que este escrito de Jorge Bucay es muy interesante, porque realmente cuando vivimos en una relación de pareja y hay un rompimiento, estamos siempre viendo al otro y no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y además los vemos y culpamos, pero además no, ya te repetí demasiadas veces además. Bueno, es una muletilla. Este, lo que hacemos es... Y ahora... No. Ahí está grabada, Silvia. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ayúdale, por favor, que me voy a acompañar. Ok, yo creo que para donde vas es esto, estamos tan acostumbrados a vivir una relación de pareja sin hacer un buen cierre, que no alcanzamos a ver los sentimientos que se quedan pendientes. Ah, claro. ¿Sí? Hay cosas pendientes que se quedan, hay cosas que no se dicen, como lo platicábamos la vez pasada, y esto nos enrola en un... ya no quiero tocar con el dolor, no quiero vivir el duelo en este momento, por doloroso que sea. O lo típico, un clavo saca otro clavo, ¿no? No, pero tienes que vivir el duelo, tienes que vivir el duelo. Tarde o temprano tienes que vivirlo. Tienes que vivir el duelo. Aunque te lo brinques, de todas maneras. Y o sea, lo que te refiero con el duelo es el dolor de la pérdida. Y no nada más el dolor, porque yo creo que en la pérdida, que es a lo que iba, que cuando a mí se vuelve, era que de alguna manera es todo un proceso. Cuando no aceptamos la situación que está pasando, cuando vivimos en una relación neurótica, digo yo, o problemática, o lo ponemos en el lenguaje normal llena de problemas, es no podernos dar cuenta qué es lo que está sucediendo con nosotros. qué es lo que sucede con el otro y conmigo. Y entonces, cuando empiezo a darme cuenta que esta relación no funciona, aparecen varias emociones, que es lo que tú decías. Una, la primera, pues es que no aceptamos realmente que es una relación problemática. La segunda, me enfrento con el enojo, con la frustración, con la impotencia, porque quiero arreglar al otro, no arreglarme a mí. Pero arreglarlo es como aferrarte, ¿no? Claro. O sea, el decir, es que yo si hago esto, se va a volver a enamorar, o si dejo este espacio, se va a acercar y entonces a lo mejor, eso es. O como pensar que va a cambiar y no aceptas lo que tienes. Y yo siento también que siempre como ser humano tratas de culpar al otro, ¿no? O sea, fue tu culpa. O sea, que es una... Tratas de culpar al ir, y decir yo, yo no hice nada más. Porque es muy doloroso verlo, ¿no? En ti, o sea, de manera personal. Y porque es muy doloroso, Rosy, verlo. Porque al final de cuentas están tocando heridas tuyas. El problema real es, por ejemplo, en una infidelidad. ¿Qué es lo que está viviendo el hombre? Otra vez vuelvo a tocar la infidelidad. Bueno, es que es el tema más común. Es que tú los defiendes a ellos, totalmente. Sí, claro. Y a los hombres también. Porque yo digo, las dos, las heridas que se tocan en la infidelidad son abandono y rechazo. Si alguien te rechaza y tú sientes esa herida, ¿qué vas a hacer? Uno de mis pacientes decía, yo me voy. O sea, yo salgo de mi casa y en lugar de enfrentarla y hablar y decir, vamos a solucionar, lo que hago es, no quiero hablar contigo y me voy. Y entonces la mujer se quedaba en ese momento así fúrica, histérica, porque ¿cómo me dejó aquí hablando? Estamos tocando una herida de abandono. Hay que reconocer las heridas, dice. Un buen cierre es cuando yo reconozco en dónde se originaron mis heridas. Por eso es importante, amor. Digo, nosotros que trabajamos en la psicoterapia, ir a cerrar realmente para poder sanar. No nada más es de que vivo la experiencia de la pérdida, se acabó el matrimonio y estoy aquí sola, ¿no? Sino es como escarbarle un poquito más a dónde está el origen de la problemática de la relación. Por eso no nos vamos a concentrar. Claro. Porque es para ti, finalmente es tu cierre, ¿no? No estás cerrando en el otro. Y entonces, ahí sí se vale lo que yo les preguntaba la semana pasada de encabronarte con el otro. Claro. Sí. Y eso es tu encierro. Es parte del duelo. Es parte del duelo. Es parte de tu proceso de duelo. No termina ahí. No te vas a quedar en el encabronamiento. Entonces, sí, tú estás trabajando. Claro. Ya pasa la otra etapa. Ok, ¿cuál es? Entonces, a ver, vas al enojo. Vas. Y luego, después del enojo, oye, obviamente que te vas a sentir impotente y frustrada. Porque además, en los matrimonios, por ejemplo, donde existen hijos, hay una problemática más profunda, que es, está la relación con los hijos también. O sea, se rompe como padres, y que haremos un programa más adelante de esto, se rompe como padres, pero no como, digo, como pareja, no como padres. Los padres van a seguir estando. Exacto. Esa es una. Y la otra, Rosy, esto, obviamente, que te llevó, si tú te casaste con alguien, te llevó a tener expectativas. Y si no te casaste, te llevó a expectar casarte. Bueno, te llevó a tener expectativas y a tener sueños. Y que se rompen. Y es un duelo de un proyecto de vida que tampoco funcionó. Y de hecho, o sea, no solamente rompes, creo en el caso del matrimonio, no solamente rompes con la persona con la que te uniste, sino rompes con todos los proyectos que hiciste y puedes poner de estandarte a los hijos, a la situación económica, a la misma, el mismo hogar, las condiciones materiales y todo eso, ¿no? Sí, claro. Eso es bueno o malo. Entonces, mientras no hagas una buena ruptura, no podrás tener las herramientas para reajustar tu proyecto de vida. Entonces, te quedas nada más con que ya se acabó tu proyecto de vida, se acabó tu pareja, se acabaron tus sueños, se acabaron y no estás listo tampoco. No solo para una buena relación o para una relación nueva, sino para un proyecto nuevo. De vida. De vida. O para ser una mamá y papá o para ser un… Y cuando reconozco y dejo de echar culpas a los demás, al otro, entonces, lo que tú decías, Laura, ¿no? Agradecer. Exacto. Yo creo que eso es… Dejas de culpar. Cuando tú asumes tu carga, tu responsabilidad y que eso es tuyo, entonces podrás dejarle al otro lo que le toca. Un punto que se trabaja mucho en las constelaciones, ¿no? Así es. El trabajar con el hecho de que tú le entregas la responsabilidad al otro, pero asumes también lo tuyo desde el corazón. Y cada quien su parte. Cada quien su parte. Y es cuando podemos decir que ya estás más allá que acá de haber superado esa separación, de esa ruptura. Además de eso, yo creo que también es importante, cuando tú puedes hablar del tema de tus parejas anteriores sin que te genere ningún sentimiento como el resentimiento o el enojo, estarás ya desde otra postura. Y ahí que venga el que sigue. Pero si sigues diciendo, es que este hijo de la fregada y es que me separé hace 11 años del hijo de su madre. Ok, no estás listo todavía. No. Entonces, porque como nuestro tema es, estás listo para una nueva pareja, así como, ya cuando pasas todos estos sentimientos, ya no vuelves a ellos y entonces ya estás sanado. Entonces, es un proceso de depuración. Pero es un proceso, Rosy. ¿Cuál vienes con la fe? Pero se lleva su tiempo, ¿eh? No puedes explicar. Y no hay un tiempo específico. Y no hay un tiempo, no hay receta, cada persona lleva su tiempo. Y sí, yo le agregaría al título del día de hoy es, estás listo para una nueva pareja y para un nuevo proyecto de vida. Ok. Porque no puedes enterrar tu proyecto de vida con tu expareja. Porque lo puedes perder, como lo pierdes, a veces te cuesta muchísimo trabajo volver a tener un proyecto de vida ya sin esa persona. O sea, tambaleas totalmente. Entonces, ya cuando lo vuelves a adquirir y dices, creo que ya estoy dentro del camino. Pero es esto mismo, ¿no, Laura? Que tienes que aprender a reconocerte aquí, a hacerte responsable de ti. Exactamente. Y cuando empiezas a poder verlo, como, es, ¿qué es lo que yo hice y en qué me equilibro? Que eso es lo que dice Bergelinger, ¿no? Encontrar el equilibrio entre el dar y tomar, porque ninguna relación, o sea, es culpable solamente el marido. Ninguna. Ni la mujer. Ninguna. Y entonces... Responsabilidad de dos. Ok, entonces el síntoma más importante es sentir ya la gratitud, ¿no? Sí. Cuando ya estás en ese... Y el amor. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? El amor como amor realmente de aceptación incondicional del otro. Porque si tú no aprendes a amarte a ti mismo, no vas a poder amar al otro. Por eso muchas veces, cuando pasan los años y has vivido ya el proceso, de pronto se vuelven a reencontrar matrimonios, ¿no? Porque volvieron a encontrar el amor. Y rescataron. No es verdad, como decían antes las ancianas, de que no te preocupes, va a regresar de todas maneras cuando ella se vaya a morir. Y no, no es por ahí. Y si regresa, regresa otra persona reestructurada, ¿no? Sí, claro. Es una... sería una nueva relación. Una nueva relación. Se rompió una y se acabó con otra y viene. Oye, chicas, invítenos a su diplomado, porque estos temas los van a tratar en el diplomado. Así es. ¿No? En el diplomado de relación de pareja que están ofreciendo ustedes. Invíselos. Bien, vamos a... abrimos fechas en Querétaro, Irapuato y León. León comenzamos 19 de septiembre. De agosto, ¿no? Perdón, de agosto. 19 de agosto. El 8 de septiembre en Irapuato y el 23 de septiembre en Querétaro. Nos pueden encontrar en la página de Grupo Completa. En Facebook. En Facebook. Ajá. Y ahí los enlazan directamente a los eventos. A los eventos y a las fechas, a los costos, a los horarios. Y ahí hay atención, ¿no? Pueden solicitar informes vía inbox, vía teléfono, vía WhatsApp. Y pues bueno, con esto terminamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí compartiendo todo esto y que se va a ampliar totalmente en el diplomado. Muchas gracias por estar aquí, Silvia Camargo, psicoterapeuta. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Laura. Gracias, Rosy. Gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.